Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede hacer feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede hacer feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti Yo sin ti no aguanto más Yo sigo insistiendo Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco Como un loco tomando Yo sin ti Yo sin ti no aguanto más 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 Perdón 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 Gracias.